Las Chivas inician el torneo con el pie derecho y gana de visita a Rayados con la mínima. En el minuto 46, Ernesto Alexis Vega anotó el gol rojiblanco. En el 86, Monterrey falló un penal y perdió la oportunidad del empate. Con este resultado, el rebaño se lleva los tres primeros puntos y los locales se quedan en ceros. En la segunda jornada, Chivas visita San Luis y Rayados visita Cruz Azul.